¿Qué tal amigos de Internota? Pues en estos momentos nos encontramos sobre la carretera nacional en donde podemos observar el fuerte tráfico que se presenta en el sentido de sur a norte debido a los trabajos que están realizando de carpeteo sobre la altura de la comunidad a la entrada del barrial o los Rodríguez. Bueno esto debido a que solo están circulando por un solo carril y bueno pues para las personas que vayan circulando por esta área pues estrenen precauciones, bajen la velocidad y pues bueno así mismo hagan el uso del cinturón para poder evitar un accidente. En la mañana del día de hoy se registró el primer accidente debido a estos trabajos y bueno también cabe mencionar que algunas personas y aparte del debido tráfico que se presenta en esta área. Bueno pues ahí estuvimos recibiendo algunos reportes en nuestra página de Facebook, algunos reportes ciudadanos en donde se quejaban de la grava suelta que se encuentra sobre la carpeta pues ya que esto hacían que algunos vehículos se quebrara lo que fuera el cristal. Y bueno pues para esto mismo se pide también que guarden la distancia de cada vehículo ya que por esta área también pasan lo que vienen siendo los tractocamiones y bueno estos pueden también hacer que suelten más un poco la grava que se encuentra sobre esta área y bueno pueden provocar que los cristales de los vehículos se rompan. Como bien lo mencionaba en la mañana se presentó un accidente cerca de esta altura que bueno más adelante como podemos observar están los trabajos un poco largos y bueno el accidente que se presentó en la mañana fue en la altura del Faisal y es por esto que se le recomienda a las personas que bajen la velocidad. Bueno y cabe destacar que desde unos metros antes ya se encuentran personas abanderando el área así mismo ya hay algunos señalamientos esto para poder prevenir a las personas quienes circulan en el sentido de sur a norte y bueno esto con la finalidad de evitar algún accidente. Ya que si es por algunos ratos que se presenta un fuerte tráfico bueno esto es apenas aquí en el puente de la entrada hacia el barrial. Pero metros antes es donde empieza el tráfico ya que es donde se empieza a cerrar lo que viene siendo la circulación y eso hace que nada más estén circulando por una sola por una sola área de en el sentido de sur a norte. Y así es Luis estamos leyendo también los comentarios bueno pues muchas personas estuvieron ahí quejándose debido a que se encuentra mucha grava suelta pues por los trabajos que están haciendo de recarpeteo sobre esta zona y bueno pues si son algunas personas quienes reportaban que pues se estrellaban los cristales de los vehículos debido a esta grava que se encontraba suelta sobre la carpeta asfáltica. Y bueno esta transmisión solo es para recordarles a las personas que extremen precauciones que bajen la velocidad y principalmente guarden la distancia ya que están trabajando sobre esta zona. Sabemos que esta área es federal y bueno pues si es gran fuente de tráfico por algunos momentos y es por eso que se le piden a las personas que extremen precauciones solo es por esta transmisión. Afortunadamente pues bueno hasta el momento solo sabemos que se ha presentado un accidente que fue en la mañana debido a este tráfico y pues bueno a las personas hay algunas que por alguna distracción o bueno por X o Y motivo no guardan lo que viene siendo la distancia y bueno es por eso que se le recomienda. Esto es más que nada para recomendar y evitar algún accidente. Siete. Siete. Bueno amigos por el momento esta es la información que les estamos brindando. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales para poder que les lleguen las notificaciones al momento de iniciar con alguna transmisión o brindarles alguna noticia de nuestra región cítricola. Les comparto un poco más de las imágenes aquí en la carretera nacional en municipio de Santiago. Y bueno se despide ustedes Saludra que pasen muy buenas tardes hasta luego.